Ahora podés hacer talleres de arte, música, danza, salud, idiomas, apoyo escolar, deportes y oficios, gratis y en tu barrio. Anotate en marzo en el SIC más cercano. Presidente Avellaneda, Don José, El Rocío, Pico de Oro, Santo Tomás, Villa Argentina, Ingeniero Alan y Pista de Trote. Cursos sin límite de edad. Varela sos vos, Varela somos todos. Municipalidad de Florencio Varela, Julio Pereira Intendente.